Música Tengo poco dinero, pero yo no me aguito Porque si me alcanzarán para comprarme mis pistos Quiero salir y bromear con mis cuates Hablar del fútbol, corridos, echar desmadre Llaman de whatsapp, hoy nos vamos a ir de fiesta Vamos a pistear, si no le entran que no vengan Quiero salir y bromear con mis cuates Hablar del fútbol, corridos, echar desmadre Cuadra Como dice, como va Música Cada que quiero salir mi mujer se enoja Que no hay necesidad de ir a cotorrear con mis compas Tengo poco dinero, pero yo no me aguito Porque si me alcanzará para comprarme un hojito Quiero salir y bromear con mis cuates Hablar del fútbol, corridos, echar desmadre Llaman de whatsapp, hoy nos vamos a ir de fiesta Vamos a pistear, si no le entran que no vengan Quiero salir y bromear con mis cuates Hablar del fútbol, corridos, echar desmadre Quiero salir y bromear con mis cuates Hablar del fútbol, corridos, echar desmadre Llaman de whatsapp, hoy nos vamos a ir de fiesta Vamos a pistear, si no le entran que no vengan Quiero salir y bromear con mis cuates Hablar del fútbol, corridos, echar desmadre Llaman de whatsapp, hoy nos vamos a ir de fiesta Llaman de whatsapp, hoy nos vamos a ir de fiesta